La idea desde la administración y la contabilidad al hablar de temas de sostenibilidad plantea a las organizaciones en un sentido amplio y no solamente las que pueden ser sociedades anónimas sino también organizaciones más pequeñas que no cotizan, organizaciones gubernamentales y en ese sentido la idea es, o lo que se aplica es la idea general del desarrollo sostenible y tiene que ver con que esas organizaciones, las acciones que tienen, sus impactos sociales y ambientales se trate de efectuar una aproximación o en algunos casos una mínima medición para tratar de que no perjudiquen a la generación actual y tampoco perjudiquen a las generaciones futuras como te decía es el concepto de desarrollo sostenible aplicado a las organizaciones que al hablar de impactos sociales y ambientales, ahí sí en cada tipo de organización va a ser muy diferente y va a haber organizaciones con impactos ambientales muy grandes y que tienen que ver con su propia actividad como la industria petrolera o la química que va a tener una mirada de la comunidad y de la sociedad mucho más fuerte y más crítica en lo que tiene que ver con sus acciones y tratar de mitigar o minimizar el impacto ambiental que causan. Cuando en los países desarrollados, en muchos de ellos hay contaminación lo que se hace es una acción conjunta con la municipalidad, con el gobierno para tratar de minimizar eso que es excepcional. En nuestro país y en los países emergentes en realidad lo que frente a esa proactividad lo que más bien hay es una remediación, que es una acción posterior y que tiene mucho que ver con legislación que en algunos casos no existe legislación. Cuando existe legislación a veces no está bien planteada para los casos que intenta capturar y cuando la legislación a veces es buena, los decretos reglamentarios no están vigentes y cuando se aplica en algunos casos las multas son muy leves. Entonces la situación es, el contexto legal lo que hacen los países desarrollados es que la empresa no contamine y en muchos casos no especule con contaminar. Cuando hablas de un contexto en el cual está generalizada la ilegalidad hay que repensar la responsabilidad social porque hay que tratar de sacar a la empresa de ese sótano en el que está sumergido de la ilegalidad y por otro lado generar cuestiones que tienen que ver con voluntariado o con cuestiones que tienen que ver con algunas acciones que hagan las empresas por encima de su beneficio.